y me gusta jugar con mi gato, gato y mi perro y mi perro llamado, llamado con doble L llamado con doble L llamado 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 con la de minúscula, esa es la mayúscula con la otra llamado llamado mi perro se va a llamar Lazy, mi perro llamado Lazy si, pero agarro con la otra de ti no consulta que lo pudo usar no consulta que no con el la que ha añadido la hecha Gracias.